Es el fin, es el fin del país, condenó Del árbol has bajado, caminas, he forrado, te ayudan tus manos aún Tus dientes son de forma y tu rostro meludo, eres muy vivo Te espera tu compañera, ya vestida de pieles, en la cueva tu refugio Las piedras de un lecho de amor, muy mitivo, de los pelos la arrastran hacia el lecho Sin afecto ni tacto, hoy has muy mitivo Asoma tus ojos, algo inteligente, de tu boca surgen sonidos, culturas, despejables Soy mitivo, eres humano, soy mitivo, eres Un asqueroso ser humano, soy mitivo, eres Humano Un asqueroso ser humano Gracias.